Y yo junto al teléfono esperando por ti Te diré infeliz pues quien te dará mis alicias Quien procurará tus sonrisas, quien como yo, quien como yo Con tanto amor Y digo hasta aquí cara a cara como amo tu cara Vente a frente y mirando tus ojos, tus intensos ojos Tus divinos ojos, tus hermosos ojos Que te estiran y ese rayo mortal Que viene, se acerca, me toca, me atrapa Me eleva Me hipnotizas y caigo ante ti de rodillas Hay algo en tus ojos que amo, amo tus ojos cuando me miras Me hipnotizas y pido perdón arrepentida Hay algo en tus ojos que amo, amo, te amo Amo, te amo Mi amor Otra vez aquí Ya sé que tú a mí no me convienes No entiendo cómo es que me convences Yo de nadie me dejo y tú te burlas de mí Te diré infeliz, pues sin mí no tendrás alegría Como yo, quien te dará su vida Tú como yo, quien como yo Con tanto amor Y digo hasta aquí cara a cara como amo tu cara Vente a frente y mirando tus ojos Tus intensos ojos, tus divinos ojos, tus hermosos ojos Que te estiran y ese rayo mortal Que viene, se acerca, me toca, me atrapa Me elevar Me hipnotizas y caigo ante ti de rodillas Hay algo en tus ojos que amo, amo tus ojos cuando me miras Me hipnotizas y pido perdón arrepentida Hay algo en tus ojos que amo, amo, te amo Amo, te amo, te amo Me hipnotizas, me hipnotizas Te hipnotizas y pido perdón arrepentida Hay algo en tus ojos que amo, amo, te amo Amo, te amo, mi amor Amo, te amo, te amo